¿Alguna vez has comido algo que tenga un hueso, por ejemplo, y te sientas o ves que alguien se come el pollo y las alitas y quedan los huesitos ya y las personas siguen como tratando de sacarle hasta el último pedacito? Bueno, me di cuenta hoy que yo lo digo en español de una forma particular y porque lo fui a buscar en la Real Academia Española y no existe como ese verbo. Yo digo ruñir. Ay, se está ruñendo el hueso. Como, uy, mi perrita se está ruñendo el hueso. Ruñir. Bueno, eso como que no existe. Parece que el verbo sería roer, como los roedores que hacen eso, ¿ok? Esa expresión de estarse ruñendo, que supuestamente no existe, parece que es una palabra inventada, a ese roerse los huesos en inglés, ellos lo dicen gnaw on. So, nana, yo tengo por aquí un ejemplo, nana gnaws on her bone, ¿ok? O nana likes to gnaw on her bone. Es eso.